¡Avanza hacia la meta contraria! ¡Sigue con el Barcelona! ¡Bol contra el equipo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está el primer gol tan importante! Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Con una posición perfecta para el disparo. ¡Gol, gol, gol!